Esta es la calle de las embajadas y ahora está en la calle de las ensubidas clarísimamente 5 soles y hoy que es anulado 5 soles y hoy que es la calle de las embajadas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me encanta cuando visitas un país y te reciben con los brazos abiertos. ¿Qué pasa, tronco? No, 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 no. ¿Qué? 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 Ah, sí. Oye, que es que estoy preocupado que no puedo dormir. ¿Por qué?